El técnico del local va a charlar con Alem Mane Burdale. Gracias Lali, Álvaro, bienvenido antes que nada, buenas tardes ya. ¿Qué evaluación, qué valoración haces del punto que acaban de conseguir? Bueno, lo primero es un poco de frustración por no haber podido consolidar en gol una de las tantas que tuvimos cerca de... en el área rival. Pero es lo que hablamos siempre, la efectividad es lo que a uno le da la posibilidad de estar más tranquilo en el juego, saber que hay momentos que hay rivales que van a plantearse de una manera diferente con los espacios. Pero la valoración primero es seguir manteniendo en esta última etapa la posibilidad de sumar, que no es lo adecuado para nuestra posición y para lo que nosotros estamos apuntando hoy. Pero bueno, la tranquilidad por sobre todo que el equipo presentó una actitud hasta el último momento de tratar de llevarse la victoria, buscar por un lado o por otro y los jugadores hicieron lo posible y hasta lo imposible por tratar de llegar al gol que al final no pudimos. Vuelven a quedar con su arco propio en cero. Eso es importante. En ocho partidos del campeonato tan solo recibieron tres goles en contra. Bueno, eso es una de las partes del juego que tenemos que seguir potenciándola. Es una virtud o es un buen trabajo que viene haciendo el equipo el de defender su arco. Pero también tenemos que ser contundentes, consolidar todas esas acciones que podemos tener en ataque para tratar de poder llevarnos los puntos, que es lo que más queremos. Se viene Plaza, un rival duro, difícil, que está peleando por la tabla anual. En Colonia, ¿cómo ves el próximo partido? ¿Y vas a poder recuperar tanto a Mieres como a Ayes para el fin de semana? Bueno, esto es día a día, el tema del trabajo y ver el estado sanitario de todos los jugadores es una de las posibilidades que ya estén en su plenitud para poder estar siendo convocados. Pero bueno, el Plaza va a ser, por supuesto, un rival sumamente importante como lo están haciendo cada uno de los que estamos enfrentando. Pero para nosotros seguimos teniendo una siguiente oportunidad que no tenemos que aprovechar. Gracias, Álvaro. A ustedes. Ahí está.